Con Augusto Costanzo, un lujo, un privilegio que nos damos a Augusto. Estaba pensando, leí por allí que te cuesta mucho soltar, en particular remeras. Te hace un acumulador, le ha costado mucho, incluso una del año 91. ¿Cómo sabes? Porque estuve indagando por allí. Entonces me pregunto, ¿cómo hacés con el arte? Que es tan difícil cuando uno dibuja, que pone tanto uno de sí allí en el papel, en la obra, para soltar. Y uno termina siendo medio un acumulador de bocetos, especialmente porque, claro, como yo trabajo en digital, guardo muchos bocetos. Pero me sirven, quizás para la muestra esta, por ejemplo, todas esas cosas que guardé me sirvieron para contar. En esta parte que te contaba del cómo me hice, hasta mis papás guardaron dibujos míos de los dos años, cuatro años. Entonces, para algo sirvió también acumular un poquito. Ahora después tiraré todo, pero ya esta vez tuvo un fin final, me parece, importante. Pensaba en familia de artistas, ¿no? Sí, 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 ambos, ambos artistas plásticos. Pero te digo, hubieran preferido un universitario toda la vida. Sí. Ah, eso te iba a preguntar. ¿Qué pasa con un niño que de repente agarra lápiz, papel, este niño tan lindo? De cañitas, por ejemplo. Valentine. ¿Qué debe hacer la madre con Valentine, por ejemplo? ¿Hay que fomentar eso? Decirle, no, te vas a cagar de hambre y demás. No, no, ellos asustaron un poquito cuando vieron que yo ya estaba hacia ese lugar. Porque lo que me pasó a mí es como la casa del músico que están los instrumentos tirados y el hijo va y toca y qué sé yo. Yo tenía a mano lápiz y papel ahí. Entonces, y el estímulo de quizás de verlos un poquito a ellos trabajar ahí también, claro, ¿por qué no? Pero, qué sé yo, yo tuve, yo vine para otro lado. Mi dibujo fue hacia la comunicación, fui hacia el periodismo, fue otra cosa. Ellos son, digamos, de las bellas artes, es otra cosa. ¿Y alguna vez pintaste otro estilo? ¿Se aprobaste? No, lo que sí, en el momento en el que vas creciendo en la adolescencia hacia las primeras publicaciones, sí vas eligiendo estilos distintos, porque vas viendo, hay una frase que yo contaba ahí en la muestra, que quise ser muchos dibujantes y terminé tropezando conmigo mismo. Porque, digamos, uno quiere ser muchos de los superhéroes que vas viendo y tal, pero de cada uno se va llevando una parte, la vas digiriendo y con eso vas formando tu estilo también. Y también un año en particular te he contendido en España, ¿no? También en una época muy particular. En el 2001, fue en el 2000, pero quiero decir, hay una situación de crisis donde un poco te dicen, no podés tener todo eso, tenés que tener una marca. Exactamente. Bueno, eso fue un gran consejo de un director de arte español, casualmente, que cuando yo llevé mi carpeta a España en el 2001, pero previo a la crisis, había sido... ¿A dónde? A Madrid. Bueno, a Barcelona, no vengas acá con la bandera de Cataluña. ¿A dónde? ¿A Madrid una mierda? Era a la revista, a la Rolling Stone, la Rolling Stone española. Claro. Carlos, un gran director de arte, me dijo, me encantan tus cinco estilos, pero ¿quién sos vos de acá? ¿Quién sos vos? Él dice, cuando te definas, ahí te van a empezar a conocer en el mundo. Y tenía razón. Y ahí empecé a como eliminar los que no era tan yo y empezar a acercar los estilos. Sí, estuvo buenísimo. No, no, pero fue un gran desafío. Bueno, en ese sentido, viajar a España para mí fue como buscar un posgrado. En esa época, el uno a uno, se ganaba más acá que allá. No, vas a llorar a todos más que hincha de vergo. No, no digas el uno a uno a vos. Tú le tocaste el tema que no podés. Está con la rúcula. Escúcheme, vamos a jugar. ¿Le parece? ¿Cómo no? Acá tenemos grandes dibujantes, parece. No sé, yo tengo alguna duda. Pero parece que Cheru ha dicho que ha dibujado en alguna época. No, no, yo pinto hace muchos años. Bueno, pinta, ahora va a dibujar. Pinta muy bien. Va a dibujar. A Cheru. A dibujar. Muy bien. Sí, tenemos acá para elegir algunos castones con algunas figuras trascendentes. No le muestre. No le muestre. Usted tiene que elegir una. Elija esta que está muy linda. No. Y entonces, es como... No, 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 no. Bueno, muestre la cámara, muestre la cámara, por favor. Pero ya saben que tiene que dibujar con la ayuda. Hostia, ya ve. Qué lujo se va a dar, escúchame. Clases particulares de Costanza, es un lujo. Qué lujo, chicos. No se vio, no se vio. Pará que no se vio. Ah, perdón. Chicos, la vamos a mostrar acá, se ve. Perdón, perdón, sí. El Chiquitapia, ¿eh? Ahí tenemos, a ver. Ahí está, se ve. Sí, bravo. Cheru va a tener que dibujar al Chiquitapia. Bueno, muy bien, entonces. Vaya rostro, ¿no? Hostia, vaya rostro. Un rostro importante, Cheru. Bueno, ahí está. Mi maestro de retrato de caricatura, que fue Jorge de los Ríos, un gran maestro, siempre hablaba para comenzar un retrato. Hablaba en términos de continente. Sí, que se ve grande. Definir la cara. Panquea, ¿no? Y luego el contenido, ¿no? Entonces, para que algo salga bien, primero tenemos que definir el continente. ¿El cuello? ¿Qué hacemos con el cuello? El cuello, claro. No trae cuello. Por eso no viene sin... Agarre, agarre su show, haga su maquia, Cheru. Lo que vemos acá es prácticamente un cuadrado. Lo podría hacer en tanga también, Cheru, ¿no? No, diga. Oye, vas a deposificarme, ¿eh? Es un cubo. Es un cubo. Es un cubo. Yo quiero decir solo que yo realmente soy de madera dibujando, ¿eh? Bueno, no importa, pero... Sí, muestra ahí, mamá. Ahí va, ¿eh? Va Cheru, tiene que hacer... ¿El pelo? ¿Qué hacemos con el pelo? El pelo lo sumamos después. Primero hacemos... Lo pregunto todos los días. ¿Qué hago con el pelo? Ahí está. Uy, Dios mío, mirá lo que hice ya, ¿eh? Ya está, ya está bien, está bien. Che, avicemos, Cheru, termina a las 10 esto, ¿eh? Chico, bueno, para. No sería viernes. Hasta ahí. Yo llegaría hasta ahí. No sé si fue la mejor idea, si te juego, porque... Está bien, está bien, está bien. Ahí se fue, se fue un cubito, no importa. ¿Te gustan los desafíos, agudos? Y en el corte, en el corte, Cheru tiró que dibujaba. ¿Para, y ahora? No, ella pinta, pero pinta con pintura, con acrílico. Hace unos cuadros en los ojos. Mirá, Cheru, vas bien. Trabajó en el index de Moreno. Ayúdala, ayúdala, Augusto, ayúdala. Hacemos. Va bien, Cheru. Ah, pero si la ayuda Augusto es cualquiera. Cortaría acá un poquito. Ok. Mirá que le agarras una cosa y... No, el pelo este tremendo que tiene, que no se puede creer. Muy bien. Que es una cosa de... El toque de Cheru, está. Hay un tema acá con las orejas, que son importantes también. Tiene un sombrero chino. Ah, muy bien. Qué muy divertido. Un pabellón importante, ¿no? Esa dos cositas que asoman así. Ah, perfecto, ok. Bueno, y después tenemos... Y la nariz, ¿no? No, hazlo tú. Y las nariz, y el tema son las distancias, ¿no? Todos juntitos. Todos juntitos. Tenemos... Está como un poco desordenada, ¿no? La cara. Esto acá. Es Shrek. Tenemos seca gruesa. Un robot. Es Shrek, muy bien. Es una belleza exótica, ¿no? La de Chiqui. Sí, sí, sí. Muy bien. Ahí va, mirá, mirá, el toque, mirá. Ojo, ojo, se está parecido. Ya lo tenés, ya lo tenés. Es impresionante. No, y después tenemos acá... Me salió Angelici, Augusto. No sé quién es. No sé quién habla. Me habla de gente de otros países, no entiendo. No entiendo. Tiene el gesto acá, esta cosa de... Muy bien. ¿No? Sí, claro. Estas dos... No sé cómo se llama. ¿Usted da clase? Contrata en San Paolo y se llama. No, no, tendría que... A partir de esto me parece que contamos la beta. Sí, eso, dale, a ver, sumá los voces. ¿Qué hago, los surcos? Sí, los surcos. Que vienen de aquí. Ahí va. Ahí va. Ahí está. Un chupete, parece. Ya quedó perfecto. Listo, es el Chiqui Tapia, chicos. El Chiqui Tapia. El cuello. Bye, Cheludito. A mí me va lo de... Y Costanzo. Y firmó. Y Garaba, tío. Lo firma y todo. Espectacular. No hay tiempo de más nada. Pero bueno, hay que saludar. Íbamos a pasar a dibujar todo, pero Cheru se tomó su tiempo. Muy bien. Bueno, pasen, por favor. Bueno, ¿qué quieren? Reiteramos, gran muestra en la usina del arte. En la usina del arte hasta el 21 de octubre. Sí. Menos los lunes, el resto de la semana abierto. Así que, bueno, los espero ahí. Suelo estar los fines de semana. Y además en redes sociales. Costanzo, arroba Costanzo. Saludos en el atrio. Los fines de semana ahí en la muestra. Así que los espero. Iremos, iremos. Y en cualquier momento abrimos la escuela. Después de esto se viene la escuela de Costanzo, ¿por qué no? Esto no tiene que firmar. Buen aceite. Bueno, escúcheme, bueno, gracias por haber venido.